Ana Villa Lobos es una de los migrantes venezolanos que han visto su sueño de llegar a Estados Unidos roto. Esta madre soltera abandonó Venezuela hace unos meses con su hijo. Después de trabajar en Colombia, logró ahorrar dinero y siguió su viaje. Ana pasó hambre, durmió a la intemperie y tuvo que cruzar ríos y bosques, solo para renunciar a su proyecto. Porque lamentablemente nos cerraron las puertas en las narices, no voy a seguir nadando contra la corriente. Ya mi cuñado, él me dijo, quédate aquí, yo me voy, si no me dejan pasar, yo te aviso. Ya él hoy me envió, me dijo que no, no lo dejaron pasar, lo devolvieron. Yo le dije, yo no voy a seguir exponiendo la vida de mi hijo, ¿por qué me devuelvo? Por este decreto que salió, de que no van a dejar pasar a nadie. Decenas de miles de venezolanos están ahora bloqueados en México, después de que Estados Unidos anunciara que no admitirá el ingreso de los que intentan cruzar el país ilegalmente a pie. Esta decisión tomó por sorpresa a muchos migrantes que ya estaban de camino. Si bien unos decidieron migrar a otros estados de América Latina, como Ecuador o Panamá, muchos se han quedado sin dinero y piden ayuda para regresar a casa. El gobierno de Venezuela, si pudiera ayudar a la mayoría con vuelos humanitarios, regresos a la patria, debería hacerlo porque hubo mucha gente que vendió sus viviendas, sus vehículos, gente que se endeudó. México firmó un acuerdo con Estados Unidos y se comprometió a recibir a estos migrantes venezolanos. Pero muchos denuncian maltrato y extorsiones por parte de las autoridades mexicanas. Según cifras de la ONU, desde 2015, más de seis millones de venezolanos han dejado su país sumido en una profunda crisis política y económica.